Señorita, ¡la licencia! No tengo licencia. Justo lo que pinchaba. Queda arrestada por infringir el artículo 4968973025 de... ¿Cómo lo sabías? Es confidencial. ¡Oh, esto me encanta! Tenemos duchas, un patio y tres comidas al día. Es el cebo puro. Lo sé, son mi único cliente. ¡Y esto es lo mejor! ¿Divertido, verdad? Como intentes usar eso delante de mí, te aniquilo. Los calabozos, también conocidos como latrina. ¿Cómo conoces estas palabras? También es confidencial. Vaya, nada menos que Helen la ladrona. Buen trabajo, chicos. Habéis echado el guante a la delincuente más famosa de fondo de bikini. ¿Esta preciosidad? Deja de actuar, Helen. ¡Ay! ¡Ey! Esa es mi chica. Muy bien, llevadla a la sala de interrogatorios. Mientras busco la fórmula, tú puedes interrogar a la sospechosa. ¡Es que no sé ineterrogar! Haz las preguntas y sé duro. Preguntas y seré duro, entendido. ¡Veamos, pequeña Helen! ¿Qué te parece el tiempo que hace? ¡Me parece estupendo! Deja que yo te haga una pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que eres un idiota? ¡Quiero un abogato! Responde la pregunta. ¿Un idiota? No lo sé. ¡Hace calor aquí! ¡La presión! ¡No puedo! ¡Como quieras, confesaré, lo confieso todo, lo que sea, lo que pidas!